¿Qué es la tarifa? La sensación térmica, por lo que es el vapor del agua que tenemos en la costa, la sensación térmica en ocasiones llega a estar a 52 grados, entonces en la costa no podemos tener lo que se llama enfriadores de aire, ¿verdad? De cooler que le llaman, que se enfría por medio de agua, lo que necesitamos ahí en la costa siempre son aparatos de refrigeración y esos aparatos de refrigeración pues calan mucha luz y esa es la que nos está perjudicando bastante. El salario de un trabajador fácil en lo que es en la época de calor sin contar con un aparato de refrigeración, sino con puros abanicos, o sea, ventiladores y aparatos de enfriadores de agua que no sirven muy bien, a veces le llega a ir hasta un 50% de su sueldo. Entonces, estamos platicando también con los estados del norte para que se unan con nosotros y podamos hacer que la Secretaría de Hacienda, que es la que dicta las tarifas, nos den el visto bueno para bajar aún más las tarifas que tenemos nosotros en Sonora. Estamos hablando de vida o muerte, no de bienestar superfluo o un lujo. Es una necesidad, definitivamente es una necesidad. No puede uno vivir si no tiene un aparato de enfriador de aire o una refrigeración, ¿verdad? Esto es muy necesario, no es aparato de lujo, no es nada de esto. Y aparte de que estamos buscando una tarifa más baja, estamos viendo la posibilidad de que a los hospitales y a las escuelas que se les cobra una tarifa comercial, se les cobre la tarifa doméstica. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hospitales y escuelas tienen que tener la refrigeración constantemente, pero eso nos va a dar unos costos muy altos, pagan mucho lo que son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Queremos bajarlo a esa tarifa doméstica y ese dinero que se está gastando, que se gaste pero en maestros, en doctores, en enfermeras, en instrumental quirúrgico, en instrumental para las escuelas. Entonces estamos buscando esa... Ese arreglo. Sí, con la Secretaría de Hacienda. Y lo estamos impulsando también con nuestros compañeros del norte del estado y los que son calurosos también, como es el sureste, para que en conjunto podamos emitir, modificar la ley de energía y la ley de hacienda para que podamos hacerlo más bajo todavía. Tenemos que pensar en lo social, ya no en lo económico para el país, sino en lo social para el país. Yo le insisto mucho en esto porque para el resto del país, quizá, excepto los estados del norte, que tienen el mismo problema que son el calor. Al pensar en un aire acondicionado, estamos usando un aparato de lujo. Entonces, nomás para dejar muy claro esta situación, en cuanto a las temperaturas que se llegan a alcanzar y los efectos que tienen en el humano. Sí, las temperaturas son muy altas en el verano. Repito, desde 48 grados, 50, 46, no durante todo el día, sino en las horas más altas. Pero no es posible que uno se suba a un carro y no pueda uno agarrar el volante. Tiene que agarrarlo con dos dedos así de lo caliente que está. Imagínense una casa de cartón. ¿Cómo estará por dentro? La temperatura afuera debe estar en, ponganle 45 grados. La temperatura adentro de esa casa de cartón, fácil, llega a los 50 grados. Y si no, tienen cuando menos un abanico o un ventilador, sucederá que esa familia se puede deshidratar. Y si son niños chiquitos o ancianos, son más fáciles de caer en esa deshidratación y hasta llegar a la muerte. Gracias por ver el video.